¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Acompañando con las palmas! ¡A ver dónde está ese público catamarqueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Cuánto talento! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuertes, fuertes esos aplausos. Gracias, Ramiro, por tanta música. ¡Qué talento que tenemos hoy, Piro! La verdad, increíble. Si así arranque este Ponchito 2017, lo que se va a estar viniendo en los días sucesivos. Me está faltando gente que tenga ganas de bailar. ¿Quién se anime a bailar con tanta música, con tanta energía, con tanta bonda? ¡Las palmas, las palmas! ¡En sonrida y arriba y arriba! ¡Qué torres y comienzas! Palmas, 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 vamos, Ponchito! ¡Las palmas, las palmas! ¡Las 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 palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!